Yo creo que Manuel era una persona, como yo viajé tanto después con él a congresos, a invitaciones a distintas ciudades, fuimos a México, hicimos un viaje invitado por el estado norteamericano de más de mes y medio por todas las ciudades norteamericanas más importantes, entonces a través de eso pudimos compartir muchísimos recuerdos, experiencias, impactos que nos está dando esa gran cultura norteamericana, los grandes museos, el poder hablar con muchos escritores que habíamos solicitado que pudiéramos hablar con ellos y se nos dio la oportunidad de hablar con muchos de ellos como Wallace Stigner, entonces esa perpetua cantidad de capacidad para hacer una broma sobre una situación era impresionante, una vez una señora nos hizo una entrevista sobre la cultura antioqueña y le dije yo, ya después de una hora y media de conversación interrumpida por el aguardiente, dije yo, el problema de la cultura antioqueña es el problema del realismo, y entonces él, ¿cómo se llama este dueto? Bedoya, ¿cómo? Espinosa y Bedoya, me parece que es un problema muy espinoso, Manuel, ¿tú qué piensas? Y entonces Manuel respondió, dijo, no solamente espinoso sino también muy bedollo, entonces él tenía esa capacidad de, yo podría, y luego incorporado a nuestra vida a Fernando González, otro hablador, otro gran maestro de la sabiduría hablada, oral, ¿no es cierto? Entonces para mí la vida fue un constante renovar en los viajes a la costa, la viaja a los pueblos, pues esos pueblos que hoy han desfigurado con colorines y coloriches, con un turismo desatado, en ese momento era encontrarse con la gente de los verdaderos y encontrar las palabras de manera que las anécdotas anécdotas con Manuel fueron infinitas y hacían parte de ese trasiego, de ese caminar, que fue la herencia que aquí recogimos de Fernando González y era una herencia que venía de España, el famoso poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy se escribe realidades abstractas, pero uno quería buscar la realidad caminándola y por eso la buscamos y eso fue una de las, digamos, de las incorporaciones más importantes que hizo Manuel y que le hizo frente a esa desfiguración que ciertos grupos políticos le trataron de hacer mostrándolo como un montañero cuando era realmente una persona una cultura extraordinaria. Entonces, la vida de Manuel y la vida de Miguel alrededor de él fue una vida de diálogo alrededor de los libros.